Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después de ti qué Después de ti qué Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Y de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti qué Después de ti qué Después de ti no hay nada Ni sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida llena el agua Ni paz que nos consuele No hay nada si tú faltas Después de ti Después de ti qué hacemos chiquitita ¡Guapa! 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 ¡Guapa!